Que nos va a dar mucha alegría, ¿vale? Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Yo solo sé que me quieres como te quiero yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Donde nadie nos juje Donde nadie nos diga que hacemos mal ¡Vámonos! ¡Alejado del mundo! Donde no haya justicia ni leyes ni nada Nada es nuestro amor Que no somos iguales ni ser la gente Que en mi vida y en mi vida me van a perder Tú eres un canalla Y que yo soy decente Que yo seré distinto No nos te pueden caer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas Hay de las clases sociales Yo solo sé que me quieres Como te quiero yo Como te quiero yo Como te quiero yo Sí, 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 sí Como te quiero yo